¡Hola de nuevo! Y bienvenidos a esto que es una especie de gameplay, jugando o jugando más que nada al Puzz Lite Y bueno, sin más preámbulos los voy a darle a ver, espero que esto está todo bien Si está bien, vamos a darle a confirmar, vamos a dar a iniciar y voy a regresar para que me vaya mejor de lo que me fue en el video anterior Que me fue como el orto, porque prácticamente lo que hice en ese video fue mostrar como no jugar al Puzz Lite Y no quería hacer eso, quería jugar bien, quería que me salga y eso como estaba también comentando en ese video Ese es el problema que tengo cuando grabo, que cuando grabo todo me sale como el ojete O sea, todo conspira parece para que me salga mal, no le mato a nadie O en el caso de esto, del juego así, de esta clase de juego así de Battle Royale o algo así No le mato a nadie, no caigo donde hay buen loot y cosas así, no son cosas que te joden un poco el video Pero bueno, al menos queda como un como no jugar, que es lo que importa en realidad Y este que mapa es? Este es el mapa... Este es el mapa... Mapa... El del desierto, a ver donde carajo caigo Voy a pensar ya donde mierda caer Creo que este igual cuando elijo, después me corta, porque... Es así... No, con este 9 quiero ver donde caer papá A ver... Acá... Puede ser que acá, eh... Acá, acá... No, acá es una... Acá es algo inmenso, a ver... ¿Dónde carajo caigo? Acá... A la puta... Y ahí comienza el comienzo del pelote Creo que la lista de reproducción anterior, o sea en la que yo subía este juego Era la del... Puig móvil... Puig móvil... Puig móvil... Pero bueno, posiblemente esto lo suba ahí también Pero voy a cambiar el nombre de la lista hoy... Ya no hay más puig la lista ahora... Eh... Que sinceramente en el puig móvil andaba mejor... O sea ahí tenía... Ahí era un poco más... Eh... Me defendía mejor ahí... Pero... No sé por qué en este no... En este no sé... O no sé si es porque ahí me parejaban con gente que jugaba con un celular... Y... Y... Con PC... O sea mitad y mitad... O... Un poco de ambos... Y acá es todo PC creo... Y bueno... Es... Obviamente si... A ver... Bueno... Obviamente si... Bueno si juega uno... Uno de PC contra uno de PC... Contra uno que está jugando en un móvil... Se enfrentan... Es como que el de PC tiene un poco más de ventaja, ¿no? O sea llevan casi la misma... El mismo tiempo... O mismo... Sí... Mismo tiempo jugando... Eh... Yo creo que... El que se enfrente... Eh... Con el... Con... Con... Si se enfrentan uno de PC... Y uno de... Que está jugando en un móvil... Yo creo que... Posiblemente el de PC... Tenga más chances de ganar... Y me tiro porque se me está pasando... Es ahí... Creo que... Creo que es ahí, ¿no? Voy a... Voy a hacer así... Así que caigo... Porque la verdad te voy a hacer como mierda caer... Si hago así... Y me dirijo para ese lado... Creo que... Creo que llego... Creo, no sé... No, no llego, no llego ni a palo... Caigo por acá... Y la casa que tengo más cerca es la que está ahí... Así que voy a tratar de llegar ahí... No... Mira encima que hay un... Caigo tipo una subida... Mira ya que hay alguien acá... Y encima sube con una paja impresionante... No, 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 no... ¿Por qué eso así? Puede que así que no hay nada seguro... No... 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 Me quiero matar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A todo esto me falta mochila, eh Pero... ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¿Qué pasó? No fui yo, fui otro Fui otro Que estaba atrás mío creo O adelante ¡Ah! ¡El proceso de mierda! Me voy a terminar ganando sin bala Mira que allá se va uno, viste Bueno, yo le vi que se iba Ahí está El tema es que tengo miedo ¿Por qué tengo miedo? Porque quizás tengo un franco tirador El tipo ese Y yo no De enfrente, de enfrente Viene de ahí No estoy mal Viene de enfrente Bueno, más que nada me iba Por el tema del... Creo que está ahí mirando O no, es él No, no, es una piedra ¿Por qué ese tiro iba a mi cabeza? Ah, ya está, mira, ya te veo, te veo, hijo de puta Alguien me quedó por acá cerca Alguien me quedó por acá cerca Alguien me quedó por acá Alguien me quedó por acá conmigo Alguien me quedó por acá Alguien me quedó por acá Alguien me quedó por acá No, 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 no Bueno, babybol Hasta acá dejamos otra vez el video Porque me estoy... Enojando de nuevo Y bueno Esta vez, bueno, tuvo Un, una... Se puede decir un avance En este, en esta parte De esto que fue Jugando al Puglite Porque simplemente, bueno Tuve a una victim Le pude matar a alguien, al menos Mínimo Y es un comienzo, ¿no? Como siempre, espero que te haya gustado este video Y entretenido de una u otra manera El Krapie te manda un abrazo Enorme desde Argentina Te quiero un montón, cuídate mucho y Good bye